¿Quién es la persona responsable en esto? Y es por eso que se ha hecho un llamado a la autoridad edil del distrito para que realmente nos pueda decir quiénes son los responsables de esta problemática con los cables que viene afectando a todos los vecinos de Los Olivos. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, por favor? ¿Qué tal? Soy Anina Vidal Antay, la subgerente de Fiscalización y Control Urbano de la Municipalidad. Bueno, con relación a este tema, obviamente que los responsables son las mismas empresas de telecomunicaciones que nosotros como institución o como gobierno local ya hemos cursado los documentos para que ellos...